La temporada regular y también fue pieza importante en esta victoria del equipo de los Leones. Tongo, primera pregunta, ganaste el premio del sexto hombre. En una temporada donde quizás al principio no se esperaba que tú jugaras tanto, jugaste bien, aportaste bastante al equipo, ¿cómo te sientes de haber ganado este premio? Me siento bien, primeramente, de haber ganado este premio y el esfuerzo que yo he hecho. Después del superior del distrito, seguí trabajando, nunca me paré y espero seguir dando más de mí ahora en las finales, porque ahora nosotros vamos para las finales. Te vemos un poco más fuerte, trabajaste también en tu físico. ¿En qué más trabajaste, aparte del físico, para ganar este premio y aportar tanto al equipo de los Leones? Yo trabajé simplemente en el físico porque estaba muy delgado y tenía que hacer eso, trabajé en mi físico y corré mucho para tener mucha resistencia, porque simplemente el báqueo mío se destaca más en la defensa. Tongo, ¿cuál ha sido la clave de los Leones? Cinco victorias de manera consecutiva, se ponen 5-0 en estos play-offs, a pie y medio ya de pasar a las finales. ¿Cuál ha sido la clave, a tu entender, de estas cinco victorias del equipo de los Leones? La clave del equipo es seguir jugando en conjunto, hacer lo que el manager dice siempre y no es obedecer lo que el manager dice, seguir haciendo lo que él siempre nos dice. Tongo, ya por último, unas palabras para la fanaticada de los Leones, para que siga apoyando como lo han hecho toda la temporada y estos play-offs a tu equipo y que están cerca ya de las finales. La fanaticada de los Leones que nos sigan apoyando y que vengan siempre, que nosotros vamos para la final. Muchas gracias. Muchas gracias, Tongo. Estuvieron las palabras de Tongo Corporan, armador suplente del equipo de los Leones de Santo Domingo. Tongo Corporan.